El Brief Tarifa está situado a 400 metros de la playa de Valdevaqueros y tiene vistas a la hermosa campiña, al océano Atlántico y a Marruecos. Las habitaciones y los bungalows tienen vistas al mar o a la montaña. Todos los alojamientos están equipados con ventilador, televisión de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo. La mayoría cuentan con conexión wifi gratuita. Los bungalows disponen de una sala de estar con sofá, cama y chimenea. Además, los bungalows de dos dormitorios tienen una cocina o zona de cocina bien equipada. El restaurante del establecimiento sirve platos mediterráneos. Los huéspedes podrán relajarse en el jardín precioso del Brief Tarifa. Hay música en directo algunas noches. El establecimiento se encuentra en el Parque Natural del Estrecho, a 1,5 kilómetros de la duna de Punta Paloma. El Brief Tarifa ofrece información sobre la zona y las actividades disponibles en los alrededores, como puedan ser el kitesurf, el windsurf y los paseos a caballo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.